Hola, ¿qué tal? El día de hoy queremos dar a conocer que la Secretaría del Trabajo de la Mano con la Secretaría de Salud estamos emitiendo esta guía de actuación para los centros de trabajo con miras a la contingencia sanitaria COVID-19. Esta guía pretende ser útil para cualquier tipo de empresa, desde la más pequeñita hasta la más grande, para todas las trabajadoras y los trabajadores y también para los sindicatos. Esta guía contiene preguntas frecuentes. Vamos a poder encontrar también principios rectores para la acción de los centros de trabajo, estrategias generales de control, plan de atención a los centros de trabajo y la clasificación de riesgos de los trabajadores en razón de sus funciones o de la vulnerabilidad. Sí, esta guía incorpora acciones concretas para desarrollar un plan de atención en cada uno de los centros de trabajo. Tiene seis etapas. Uno, la planeación para saber qué hacer, qué personal va a participar, quién va a ser los responsables de recibir la información y transmitirla a los centros de trabajo, recordando que la información de la Secretaría de Salud se da todos los días a las 7 de la noche en las conferencias de prensa. Va a tener el segundo capítulo, la información y capacitación para que todos los trabajadores, el personal directivo, sepan qué hacer en cada una de las etapas. Tres, las medidas de prevención para evitar contagios al interior de los centros de trabajo que tienen que ver con las condiciones de limpieza, de prevención. Las medidas de protección en caso de que se pueda detectar o se detecte un contagio, saber qué vamos a hacer en este caso. Las políticas temporales, que es para reducir el impacto en los centros de trabajo en caso que se detecte una persona con contagio. Y lo más importante, seis, la vigilancia y supervisión que nos permita monitorear, ver que se está cumpliendo este plan de atención para la contingencia sanitaria de COVID-19 en los centros de trabajo. Es parte de lo que estamos poniendo en nuestra guía. Esta guía incluye una tabla de identificación de riesgo en razón de la ocupación, es decir, del nivel de contacto con fuentes posibles de contagio con motivo de sus labores. No es lo mismo el riesgo que tiene un médico al riesgo que tiene un archivista. Y por otra parte, en razón de la condición de vulnerabilidad de cada persona. Tenemos nosotros personas de riesgo alto o vulnerable y que son aquellas que padecen de enfermedades como diabetes, cáncer, VIH, las personas mayores de 60 años y las mujeres embarazadas y las personas con bajo riesgo o poco vulnerable que por exclusión son aquellas personas que no están dentro de las categorías antes mencionadas. Como ya lo ha dicho la autoridad sanitaria, a partir del próximo lunes 23 de marzo se inician las jornadas de sana distancia, por ello estamos convencidos que esta guía será de mucha utilidad y a partir de ya estará disponible en la página de la Secretaría del Trabajo.